Como un paloma que va guerrante, sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en valo es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas, mi padre ser Tuve mis hijos y me dejaron, tuve mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo No hay nadie que me enamoré de ti Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Nada gano con quererte Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero dar esta tristeza Entre copas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento Lo quiero esperar Tú debes volver Por el bien de los dos Vuelve mujer Vuelve mujer A curar mi sufrir Bien de mi vida Vuelve mi amor A curar mi dolor De mi alma herida Quiero dar esta tristeza Quiero dar esta tristeza Entre copas de licor Te quiero besar Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento En mi pensamiento No quiero esperar Tú debes volver Por el bien de los dos Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Tirado en mi corazón Tirado en la borracha Y a la perdición Tú Solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida Abriendo una herida En mi corazón Tú Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Ahora Ahora que me encuentro Lejos De la tierra En que nací Ay de mis padres queridos Cuanto han sufrido Por mi Pobrecita de mi madre Varios consejos me dio Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones Me he hecho Ya no llores Madrecita Yo sé que Te hago sufrir Déjame rifar mi suerte Voy buscando un porvenir Conmigo Conmigo te das Tres vueltas Y te enredas Más Y más Cuantas veces me abandones Esas mismas Volverás Podrás tener mucha suerte Y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De una misma enredadera Y aunque se sequen las matas Serás mía Hasta que mueras Podrás darle vuelta al mundo Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Podrás tener mucha suerte Y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De una misma enredadera Y aunque se sequen las matas Serás mía Hasta que mueras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!